muy bueno este es el amigo de todos los J.K.O aquí en este vídeo y amigos empezamos los pvp ahora me retan un pvp ahora este una persona que él me quiere jugar la hacha que él me quiere dar la revancha yo me ofrezco darle un pase de batalla amigos me ofrezco darle un pase de batalla los los premios que yo los voy a decir yo los voy a ofrecer y cuando yo hago subo un vídeo y uno sólo un vídeo con cinco pases de batalla van a coger poco de las cinco personas si esas cinco personas como si tú quieres participar deja tu comentario en ese vídeo cuando yo elija como los sorteos que yo elijo a las personas saliste tu nombre pero tú te vas a dar un pvp conmigo o con el pan amigo sniper y ahí pues yo los elijo te comunica conmigo a través de instagram y hacemos el pvp lo subimos a internet lo subimos a youtube y si pierdo como quiero subir también amigos que no hay eso de mí no me da vergüenza perder porque esto es un juego y esto es para entretenernos amigos aquí todo el tiempo pierdo todo el grano el perrito me tiene loco bueno amigos este voy a enseñarle la de reh antes de todo que de verdad que la de reh la tengo me la mata súper rápido amigo mata súper rápido para mí la de reh está más rota yo creo que la apal para mí me atrevo a decir lo mismo me atrevo a decirlo le voy a enseñar la configuración como yo la tengo amigos la recomiendo al 100 pero al si en la de reh así yo la tengo configurada amigo créeme que le va a ir es algo sencillo pero le va a ir de maravilla así yo tengo como siempre aquí le voy a enseñar como yo la tengo configurada para usted la vean como yo la tengo amigos de verdad sinceramente no se van a arrepentir corre bastante bien mata súper rápido amigos y el cargador es de 25 balas porque el otro ya le sabe lo quitaron que hace daño de 30 balas solamente daño en el cuerpo amigo pero éste hace daño sabe que te hace daño ya automáticamente te hace un poco más fuerte en 25 balas y es bastante jodón pero por eso yo le pongo esto amigo para que cargue rápido porque en verdad hace falta de verdad son 25 va a ser muy rápido pero amigo yo estoy jugando ranke y me va súper bien esta de reh como yo la tengo ahí copia en amigos yo no soy tanto de explicar esto porque esto con copiarlo ya basta amigos para que tanto explicar si les va bien la cosa la usan y si no les va bien pero la sacan amigos ponerla que ustedes da ganas a mí me está corriendo bien que quité la boca que tenía la quité y les puse esta de verdad que me va súper de maravilla así que vamos con el gameplay yo sé que me están retando con esa persona me juega hacha que él es bastante bueno en hacha y él yo le acepté que usara hacha porque él me lo pidió me entiendes me pidió que por favor a la hacha y arma a las dos a él yo lo voy a aceptar yo le había ganado pero le ofrezco un pase de batalla en el mapa que él quiere así que le doy su mapa le doy el beneficio que sabe la la oportunidad que saque hacha y arma vamos a ver si me gana si me gana le voy a regalar un pase de batalla así que vamos con el gameplay a ver si tenemos suerte bueno amigos estamos con el suscriptor aquí vamos a darle con muelas de gallo amigo así que me va a dar con las muelas del gallo así que amigos vamos a ver si me gana le dije un pase de batalla el número pidió yo fui que me ofrecía darle un pase de batalla por favor no me estén pidiendo pases de batalla por premios por 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 disculpe por estar jugando pvp si quieren jugar conmigo pvp puede serlo amistosamente quiere subir quiere salir en el vídeo que ponemos en el vídeo pero los premios los pongo yo por favor bueno amigos este vamos a ver si me gana lo le dije que a hacha podía a lo que él quiera puso el kill house puso todo como él quiere así que a mí si me gana un pase de batalla y si pierdo lo voy a subir también amigos sabe que los pvp comenzamos voy a hacer un vídeo para que dejen tu comentario si quiere participar igual conmigo y vamos a ponerlo en dinerito el tipo vamos a darle con la de reh un poquito no es mi tipo de arma pero vamos a darle este está dónde está mira cuando viene este perro mira y hay de un viaje ven el efecto amigo esto es un vídeo doble así deben el efecto y ven él amigo este él me pidió el gameplay así no es que yo lo pedí me entiendo es que yo le dije que él quiere saber dice que él es pro en 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 hacha y la otra vez me jugó bastante bien pero yo pienso que fue un error en este mapa jugarme a hacha pienso yo porque aquí muchos obstáculos que yo me puedo esconder si para él también puede esconderse pero a mí la puta madre oye tener un poquito de respeto el gilipollas bueno vamos a ver el flash y yo falle como 20 mil balas no amigo el efecto le doy un día esta arma de verdad sinceramente amigos quería enseñar se la mira como mata tengo enseñar como mata de rápido esta arma ya que lo coja bien de la que tu corre mucho pide gonzález voy a llamar de frente porque no hay diferente amigos esta arma mira como ahora puedo enseñarle como mata le enseñe la configuración como yo la tengo y ver en como más como más también y ver en como mata mata muy rápido amigo mata de tres balas pero mata muy muy explosivo amigo tiene 25 balas sí pero amigo si le pone el cargador si le pone el cargador este de 25 balas créeme que le va a dar una diferencia amigo una diferencia si no no lo pone amigo vas a notar la diferencia que caca 11 0 un consejo ya no lo voy a hablar más de la de rh carajo que salió pero mirate me puse nervioso amigo me puse nervioso tengo miedo es que es rápido y te me pongo nervioso yo eso cuando me pongo nervioso me pongo loco amigo se me descontrola todo el teléfono miren este como mata rápido no es un arma que yo suelo utilizar mucho porque no es mi tipo de arma que yo soy sabe bueno pero amigo no doy el 100% de esta arma de verdad y no voy a seguir con el tema porque los tengo maría yo así simplemente lo que quería decirle era eso yo le recomiendo le recomiendo de verdad que coja que coja un otro mapa de verdad sinceramente otro mapa y coja arma de verdad porque ha hecho no va a ser un poco difícil que me gane bueno vamos a jugar bien ya vamos a jugarle bien un poco entonces ahora ya estará hablando ahora vamos a darle vamos a darle bien entonces yo pienso que un error en este mapa con hasha un error porque tengo todo mira tengo mucho ahí yo pienso que es un error en este mapa con hasha un error porque tengo todo mira, tengo mucho ahí sí, él tiene mucho sitio para meterse, pero no va a poder, no va a poder ahí ese es mi punto de vista, no sé, porque si yo me quiero campear, no lo estoy campeando, si lo campeo es peor está atrás de mí y esto es rápido con eso sé que muchos estarán diciendo, ah, no, pero eso no es justo, él no tenía armas, esto y lo otro yo no fui que quiso así, yo no fui que quiso así, yo simplemente, a mí me piden algo, yo trato de complacerlo sí, sé que no es tan justo, pero él quiso así, amigos, lamentablemente no es que, ah, que ventaja, no lamentablemente él quiso esto, pues no era, no es, no es pero de que juega bien con su hacha, se mueve bastante bien, si me coge un mapa más pequeño, me hace una mejor batalla voy a usarle, este, otra arma voy a usarle, este, voy a tratar de usarle esto a espadazo con él, le voy a dar con la llave inglesa, amigos, vamos a ver si lo puedo matar con ella, porque de verdad que yo no sé mira, lo maté yo no juego con esto para nada, yo soy una caca vamos entonces a igualar el juego un poco mira, 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 vamos a pelear la llave, la llave, boom, vete, vete lo maté a llave también, bueno amigos, espero les haya gustado el video, recuerda que estoy haciendo este gameplay porque él quiso no es, no es cuestión de que yo quería, tú sabes, ventaja, yo sé lo que usted al mucho está diciendo, ah no, pero si un gameplay así no vale la pena pero él fue que él quiso, lamentablemente no puedo hacer nada amigos, pues lo que yo quería enseñarle mayormente es la DRH, el efecto quería enseñarles PVP, se vienen los PVP ahora voy a empezar de nuevo, no me pidan premios por los PVP, si quiere hacer algo amistoso para subirlo a YouTube, lo podemos hacer, si me pide CP por eso, no te puedo contestar y no lo hago porque, sabes, como de malcriado, lo hago porque de verdad, sabes, los premios los pongo yo, no me los pone cualquiera ¿me entiendes? yo bastante sorteo, hago muchos premios aquí, demasiado, para un canal tan pequeño yo creo que nadie tan pequeño hace sorteos como yo y no estoy diciendo para que, ah, mira, que déndome presumiendo, como que doy sorteos no, amigo, yo lo hago de verdad de corazón por ayudarle pero cuando me piden los CP por PVP, como que me molesta me molesta y pues, y no me gusta bueno, amigo, espero les haya gustado el video, recuerda suscribirte dale like, comenta, y nos vemos en la próxima, amigo ¡Espartanos! ¡Prepárense para la gloria! ¡1, 2, 3, let's go! ¡1, 2, 3, let's go!